Qué bien, qué tal, buenos días, ha sido a gusto, con tanta energía y tantas ganas de crecer. Bueno, muy bien, pues aquí estamos con la clase 9 del curso Psicoanálisis de Estructuras Clínicas, fobia, paranoia, que ya estamos en la segunda parte y terminando casi el curso, pues abordando la complejidad que supone esta estructura clínica, que es la paranoia. Como siempre quisiera recordar que en psicoanálisis las estructuras son posiciones psíquicas en el lenguaje, es decir, no es que sea una estructura fija de la que ya no puedas salir o que estés determinado genéticamente y ya no puedas transformar, que por eso hablamos en psicoanálisis de sobredeterminación inconsciente. ¿Esto qué significa? Que digamos que nuestro aparato psíquico está estructurado, ha quedado estructurado en ese paso por el complejo de dipo, en cada uno de una manera. Digo, los deseos han sido lo mismo para todos, pero cómo ha renunciado cada uno a esa complejidad que se le ha presentado en su constitución psíquica ha sido diferente. Y ha quedado como, ay, cada uno tiene su estructura, pero como es, utilizando la herramienta psicoanalítica, esa sobreestructuración inconsciente se puede transformar. Es la diferencia con una manera positivista de entender lo psíquico, donde si habían pasado determinadas cosas en la infancia, ya te habías determinado para la actualidad y para el futuro. ¿Veis? Relación causa-efecto, que es como piensa el positivismo todo. Todo, ¿no? Dadme todas las causas y predeciré todos los efectos. Para el psicoanalisis, no, es desde los efectos y ahora vamos a hacer el trabajo para cambiar la sobredeterminación inconsciente. Es decir, para que te pasen otras cosas a partir de ahora. Porque siempre lo importante es el siguiente paso. Lo que hagas a partir de ahora. Lo que hiciste ayer ya no existe. Entonces, vale, ahora tú puedes hacer otra cosa que te transforme, ¿no? Que dé un nuevo sentido a... ¿no? Discutí con mi pareja y salimos fatal de esa discusión, tal cual. Pero hoy voy y le digo, mira, oye, me pasé. Es que, qué tontería, cómo nos pusimos. ¿Ves? Ya cambia la cuestión. Ah, si tú sigues con el cabreo y sigues con el cabreo, te separan, no sé qué, no sé cuánto. No determina lo que pasó ayer, sino lo que hagas ahora. ¿Vale? Entonces el psicoanálisis piensa así. Por eso puede transformar algo con lo que el sujeto ha vivido toda su vida. Ha vivido toda su vida con un miedo, con una fobia, con una paranoia, ¿no? Bueno, pero el tratamiento psicoanalítico puede transformar esa estructura psíquica que le está sobredeterminando a esa persona, cambiarla para que le pasen otras cosas, ¿vale? Con un trabajo. Hay que hacer un trabajo y la aplicación del instrumento psicoanalítico. Entonces, mi nombre es Virginia Valdomino, soy psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y estamos en Alcalá de Henares, Madrid, España. Entonces, todos hemos pasado por el complejo de Oedipo. Todos. Entonces, tampoco se puede atribuir, ah, es que pasamos por el complejo de Oedipo y entonces esto es una cosa... La paranoia es por haber... No, como todos hemos pasado por el complejo de Oedipo, todos vamos a tener un mecanismo... Todos podemos ser un poquito paranoicos a veces, ¿no? Porque los mecanismos psíquicos que usan la paranoia, ya hemos hablado, que era la represión, la proyección, la inversión en lo contrario... Es decir, todos hacemos a veces algo así, ¿no? No aceptamos la envidia en uno y decimos, ay, cómo me envidia, es que siempre me envidio. Bueno, eso cuántas veces lo habéis dicho o lo habéis escuchado. Así es, ¿no? Porque reconocer la envidia en uno es horrible. ¿Quién reconoce su envidia? Bueno, ya te tumbas en el diván y ahí sí, te reconoces, ¿no? Puedes hablar de tus cosas porque es tu psicoanálisis, ¿no? Pero hay sentimientos que son muy difíciles de reconocer en uno y sin embargo en otro son muy fáciles. Es proyección, ¿vale? O sea, como veis, son mecanismos psíquicos normales, pero exagerados en el paranoico. Entonces, habíamos visto en la paranoia que había una reacción que... Eso de lo que se defendía, el paranoico, eso que reprimía, tenía que ver con una fantasía homosexual. Una tendencia homosexual no aceptada, ¿no? A ver, nos ha traducido el italiano. ¿Poso bebere qui haya davanti a te? ¿Puedo ver quién tienes delante tuyo? ¿Delante tuyo? ¿Delante tuyo? ¿Delante tuyo? ¿Se apagó a nosotros? ¿Se apagó a nosotros? ¿Se apagó a nosotros? ¿Se apagó a la audiencia? Elena, madrón y... ¿Porque igual tienes activado la cámara trasera y no se está bien? No, no, no se está bien. A ver, no sé, si no les importa la audiencia yo no sigo un pasado general. No, no, no. ¿Se importa? Bueno. A ver, no sé, si no les importa la audiencia yo no sigo un poco. A lo mejor es una pregunta, ¿no? Que si podías... Sí, 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 doctor. Ah, es una pregunta. Creo que es fácil, ¿no? ¿Es verdad o sí? Son de verdad, ¿eh? De carne y hueso. Bueno. Como paniquíes. Bueno. ¡Robots! Bueno. Elana, Elena, Madalina Jordita, que es una compañera que a veces está aquí y hoy está online, dice buenos días a todos. Muy bien. Buenos días a uno. Bueno, entonces, habíamos visto eso de la cuestión de la fantasía homosexual, que, bueno, que en esa transformación compleja, que ya vamos a ver el próximo día todavía mucho más en profundidad, se volvía, ¿no? Lo proyectaba, es el otro, ¿no? No es que yo le quiera, es que el otro me odia y me persigue. ¿No? En el delirio persecutorio. O sea, lo cambio, lo pongo de mí en el otro y además cambio el amor en odio. Ah, y por eso es porque yo le odio. No es porque él no me quiera a mí. Es porque ahora él me odia y me persigue. ¿Veis? La transformación. Las cosas psíquicas son así, son cosas del lenguaje, son frases. El psicoanálisis, en definitiva, lo único que hace con la interpretación y la transformación de la sobredeterminación es cambiar una frase en la estructura del pensamiento. Eso va a hacer. Pero claro, esa frase te estaba haciendo vivir la vida de una manera determinada. Esa frase, ¿no? En vez de, mi padre me quería, me estaba enseñando a nadar, yo he pensado toda mi vida que mi padre me quería ahogar. Pues fíjate, mi vida era de una manera. Ahora que sé que mi padre me quería, lo que estaba enseñándome a nadar, mi vida es otra. Es una frase en la estructura del pensamiento lo que cambia. Bueno, entonces Freud y muchos otros autores hicieron múltiples estudios de casos de hombres, mujeres, de personas de diferente raza, de diferente posición social, muy diferentes. Y observan en todos los casos que el conflicto central, en el patológico, en la paranoia, era esa defensa contra un deseo homosexual, contra una fantasía homosexual. Y como todos ellos habían fracasado en el subjuzgamiento de su homosexualidad inconscientemente intensificada, porque al no querer saber nada de ello, al reprimirlo, que reprimirlo, decíamos, es alejarlo de la conciencia, es, no quiero saber nada de esto, bueno, pues ahí se intensifica lo inconsciente. Y ya ahí fracasa todo el aparato psíquico intentándose juzgar esa tendencia. Claro, lo que pasa es que la actividad normal, lo manifiesto, lo que vemos, lo que escuchamos, nos encubre lo inconsciente. Y entonces, claro, eso nos hace dudar a veces y qué relación tiene la relación que yo tengo con mis semejantes con el erotismo. A ver, ¿cómo se vincula eso? Porque lo sexual, lo inconsciente, está oculto, está, si hacemos un trabajo analítico, si hablamos con el otro y le decimos que asocie libremente, ahí empiezan a aflorar todas las cuestiones, ¿no? De la sexualidad, de su goce, de cómo goza, de cómo disfruta, de qué. Pero si no, en lo manifiesto no está. En lo manifiesto son todo comportamiento pues para lo manifiesto, ¿no? Deben estar así reprimidos en muchas ocasiones. Ya que la actividad normal nos encubre las profundidades de la vida anímica. Pero el delirio siempre va a retrotraer sus raíces, hunde sus raíces en deseos eróticos groseramente sexuales. Bueno, vamos a ver el caso hoy de Dr. Schreber que padece, este señor padece un delirio que culmina en una fantasía optativa homosexual y que en su época de salud no para nada mostró ningún indicio de homosexualidad para nada. Pero sin embargo como su delirio va a derivar hacia una fantasía homosexual. Bueno, Daniel Paul Schreber escribió un libro que se llama Memorias de un enfermo nervioso. Memorias de un neurótico que si queréis lo podéis encontrar en internet y no tiene desperdicio. De hecho, este caso Freud lo llama observaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia autobiográficamente descrito. Este señor cuando estaba encerrado en el manicomio lo que hizo fue escribir. Escribir todo su delirio. Escribir toda su... ¿Cuál es el literario en el suelo? Sí, S-C-H-R-E-B-E-R Gracias. Él era doctor en derecho magistrado de los tribunales de Sajonia. Y un enfermo nervioso ha dicho. Memorias de un enfermo nervioso. ¿Era médico? Memorias de un neurótico... de abogado, magistrado en derecho. Entonces, él nace en 1842 en Leipzig. Cuando tenía 19 años muere su padre. Su hermano es tres años mayor que él y muere cuando él tiene 35 años y en ese caso cuando tiene 36 años. Bueno, la primera crisis que tiene Sreber es cuando le proponen como candidato un ascenso para la Reistag. Una institución, ¿no? Le proponen un ascenso, un candidato y ahí tiene la primera crisis. Que es una crisis de hipocondría en este momento. La paranoia muchas veces viene antecedida por una hipocondría. ¿Vale? Por una neurosis actual. le internan algunas semanas en un hospital y de allí le llevan después a la clínica psiquiátrica de Leipzig donde se va a encontrar con el profesor Fleissig que es un médico y va a ver toda la historia va a ser todo el delirio paranoico después con su médico con el doctor Fleissig. Bueno, después le dan el alta de esta primera crisis y se va a hacer cargo de un juzgado en Leipzig. La segunda crisis acontece años después como 11 años después de la primera cuando se le informa de una próxima designación en la corte de apelaciones. De nuevo, otro ascenso. Le van a ascender en la corte de apelaciones y ahí hace de nuevo otra crisis. En este caso sí que es paranoica. Bueno, primero se hace cargo de la presidencia de la corte e inmediatamente después le tienen que readmitir en la clínica psiquiátrica de Leipzig. De allí después le trasladarán al asilo de Sonenstein y es allí donde escribe sus memorias e inicia una acción judicial para su alta porque él mismo desde el manicomio es el que inicia acciones para que le den de alta. Los médicos no le querían dar de alta y no le querían publicar las memorias tampoco. Entonces, le hacen un juicio y le dicen que le den de alta, recibe el alta y publica sus memorias. y luego tiene una tercera crisis cuando muere su madre a los 92 años también después se va a enfermar su esposa cae enfermo inmediatamente después lo ingresarán en un asilo y muere a los 69 años. Esto es un poco el resumen de su biografía. Pero como veis las dos de las crisis que él experimenta son frente a un ascenso en su carrera profesional. Esto nos tiene que hacer pensar que no es a veces uno piensa que se enferma cuando las cosas le van mal y no. También un crecimiento en la realidad le puede a uno suponer una reestructuración psíquica y se mueven todos los significantes. Ahora, ¿qué? Justo además él era con el padre. Una cuestión también con el padre. Entonces, cuando le hacen ascender en esa posición padre, director, presidente, altos cargos, ahí tenía experimentado una crisis en su salud. ¿Por qué Thomas Freud no lo analizó a él directamente? Toma la biografía que él escribe con la esperanza de que algún médico, algún especialista algún día pueda leerlo y pueda comprender pues esa es la que toma Freud. Y Freud va a analizar su biografía, su escrito. Y además dice no me importa que sea que no sea directamente de la persona. ¿Por qué? Porque los paranoicos justamente revelan de una manera espontánea cuando se les deja hablar o escribir todo aquello que los neuróticos ocultan. Son muy transparentes y muy claros. Mientras que el neurótico se lo esconde y lo esconde para sí mismo, el paranoico no. Entonces, por eso en las memorias está muy fielmente expresado y muy transparentemente expresado. Solo dicen lo que quieren decir, dice, por lo que va a estar justificado utilizar este libro para hacer el análisis. Entonces, Schroeder era un hombre de inteligencia superior, entendimiento singularmente agudo y precisas dotes de observación. y se va a oponer en todo momento a esos esfuerzos por prohibirle publicar sus memorias. Más rebate, argumenta. El propio Schroeder escribe, creo muy conveniente para la ciencia y para el conocimiento de ciertas verdades religiosas hacer posible aún durante mi vida la observación de mi cuerpo y de mis destinos por personas peritas. En la historia del clínico, vamos a pasar a describirlo. Schroeder escribe, dos veces he estado enfermo de los nervios y ambas a consecuencia de un exceso de trabajo intelectual. La primera, siendo magistrado en Chemnit, a consecuencia de la actividad desplegada en unas elecciones al Parlamento. Y la segunda, a causa de la extraordinaria labor que hube de desarrollar al hacerme cargo del puesto de presidente del tribunal de Dresden. La primera enfermedad se inicia en 1884 y va a curar por completo en el 85. Fletzig, que era el médico de la clínica donde Reber pasó seis meses, lo diagnosticó como un grave de acceso de hipocondría, la primera enfermedad. La hipocondría, es que es miedo a estar enfermo. Muchas veces los hipocondríacos van al médico y le dicen si usted no tiene nada, le hacen pruebas, no tiene nada. Otro médico no tiene nada, no tiene nada, pero lo que tiene es una enfermedad que se llama hipocondría. Los médicos deben estar suficientemente formados también como para poder hacer un diagnóstico diferencial, porque eso es una cuestión psíquica, no orgánica, pero que sí que está enfermo. Después de curar de su primera enfermedad, Reber dice que vivió ocho años muy felices con su mujer, que únicamente estaban turbados por el hecho de no poder tener descendencia, no pudieron cumplir con ese deseo de tener hijos. En ese intervalo, o sea, antes del exceso de trabajo que produce su segunda enfermedad, su segunda crisis, Reber va a tener sueños repetitivos de que sufría una recaída de su antigua enfermedad neurótica, de la hipocondría. Y durante el sueño le apenaba y cuando despertaba le llenaba de alegría ver que solo había sido un sueño. Pero una mañana en estado de duerme-vela se está despertando de un sueño y entonces tiene una idea. y la idea es esta. Debe ser muy agradable ser una mujer en el momento del coito. Después de tener esa idea la rechazó plenamente consciente e indignado de haber tenido esa idea. en 1893 le anuncian que va a ser nombrado presidente del tribunal de Dresden. El 1 de octubre ocupa el cargo y a finales de octubre empieza su segunda enfermedad. ¿Veis? Según entrar en el hospital empeora total. Al principio tenía ideas hipocondríacas. Se quejaba de que padecía reblandecimiento cerebral y que no tardaría en morir. Pero ya se mezclaban con ideas persecutorias fundadas en alucinaciones sensoriales. Tenía como una hiperestesia muy intensa muy sensible especialmente a la luz y al ruido. Más tarde las alucinaciones visuales y auditivas ocupaban todo su pensamiento y toda su sensibilidad. Se creía muerto o putrefacto o enfermo de la peste. Se quejaba de que su cuerpo era sometido a repugnantes manipulaciones. Y sufría espantosos tormentos que soportaba por una causa sagrada. Permanecía ahora centenas de estupefacto e inmóvil. Lo que se llama estupor alucinatorio. Así, quieto. Inaccesible a cualquier otra impresión. Deseaba la muerte. E intentó varias veces suicidarse ahogándose en el baño. Y de continuo pedía el ácido púrsico que le estaba destinado. Sus delirios van poco a poco tomando un carácter místico y religioso. Él decía que hablaba directamente con Dios, le hostigaban los demonios, veía apariciones milagrosas, oía música divina y creía vivir en otro mundo. insultaba a las personas que él creía que le perseguían y que le perjudicaban. Pero sobre todo era su médico, este Flexig, al que él calificaba el asesino de almas. Y se burlaba de él, le llamaba el pequeño Flexig. lo trasladan de esa clínica de Sonnenstein a perdón, de Leipik a Sonnenstein donde va a reestructurar definitivamente su estado. Y en los años siguientes el cuadro clínico se transforma. Otro doctor, el doctor Weber, lo describe así. La psicosis aguda inicial diagnosticada como demencia alucinatoria se va haciendo cada vez más marcada, cristalizando el cuadro clínico paranoico. Dice que había edificado por una parte un artificioso sistema de delirios y por otra había reconstruido su personalidad hasta el punto de mostrarse perfectamente capacitado para la vida normal. Solamente presentaba algunos delirios pero él estaba capacitado para hacer su vida normal. Entonces, él se sentía capaz de volver a la vida activa e hizo gestiones para anular la declaración de incapacidad y salir de la clínica. Pero el doctor Weber se oponía y hacía todo el tiempo certificados para impedir que se fuera. Pero en 1900 el doctor Weber va a tener que emitir un informe favorable justo en el año de la interpretación de los sueltos. Porque dice que durante nueve meses se reunió con él diariamente con Schreber conversaba con él durante el almuerzo y que aparte de sus ideas delirantes dice el doctor Weber revela excelente juicio tanto en cuestiones políticas en las referentes a la administración de justicia el arte la literatura con profundo conocimiento buena memoria y sanas ideas morales. Se muestra amable y cortés cuando conversa con señoras. Cuando trata humorísticamente ciertas cuestiones lo hace con mucho tacto y nunca ha mezclado en esas conversaciones temas de los que se deben tratar en la visita médica. Incluso en un asunto familiar económico ha intervenido con pericia profesional y de un modo adecuado. Su ingenio y extremada lógica acabaron por darle la victoria y en 1902 fue anulada su incapacitación y en 1903 se publicaron sus memorias. Que estuvieron censuradas es decir que hubo mutilaciones de su memoria hubo partes que la sacaron a quitarla. Pero bueno Sreber consiguió su libertad. El contenido de su sistema delirante de su delirio puede sintetizarse de la siguiente forma. Se consideraba llamado a redimir al mundo y devolverle la bienaventuranza perdida pero sólo podría conseguirlo después de haberse transformado en mujer. Entonces voy a leer un párrafo de la página 1491 Todos estos síntomas que nos has leído que tenía lo escribían los médicos ¿no? Porque él no sería capaz de verlo. Él escribió en sus memorias todo esto. Él escribió lo que le decían los médicos No, no, no lo que él pensaba. Ah, lo que él pensaba. Mira, su delirio lo escribió porque hay cosas que están disfrazadas claro porque ya hay una digo que esto no sirve el delirio es como un sueño es decir está deformado disfrazado y sirve de materia prima para hacer la interpretación que es lo que hizo Freud ¿no? Pero él lo escribió todo. Mira el párrafo página 1491 Ahora veo otros párrafos Entonces el certificado médico señala como dos puntos capitales la misión redentora y la transformación en mujer ¿no? Que son digamos como los dos pilares de su delirio tenía que salvar al mundo pero después de transformarse en mujer Entonces dice el delirio de redención habitualmente es el nódulo de la paranoia religiosa cuando uno ¿no? piensa que ha sido enviado por Dios para salvar el mundo lo que sea eso es propio de la paranoia religiosa y la premisa de que el sujeto se tiene que transformar en mujer es muy inhabitual y muy extraña dice en informe médico ¿no? Cuando se analizan sus memorias se observa que la transformación en mujer constituye el delirio primario acordaros que él sueña no sueña sino ahí en estado de duerme vela la idea que rechazó y reprimió fue que lindo sería ser una mujer en el momento del coito bueno fue juzgada esa esa transformación en mujer fue juzgada en un primer momento como una persecución y un grave daño solo después de un modo secundario quedó enlazada a la misión redentora o sea al principio estaban como independientes empezó con la fantasía de transformarse en mujer y luego fue cogiendo adquiriendo ese carácter más místico religioso al principio había de tener lugar para un fin sexual y no al servicio de elevados propósitos de salvar al mundo se trata de una manía persecutoria sexual transformada después en una manía religiosa de grandeza el perseguidor era primero el médico Fletzig era el que le perseguía perseguía y luego el médico fue sustituido por el mismo Dios 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 era luego el que le perseguía dice Freud transcribiré aquí en toda su extensión los pasajes de las memorias que así lo prueben y mira este es uno de ellos de este modo se tejió contra mí una conspiración aproximadamente en marzo o abril de 1894 que se proponía una vez reconocida o supuesta la incurabilidad de mi enfermedad nerviosa entregarme a un hombre de manera que mi alma quedara esclavizada al mismo y mi cuerpo interpretado erróneamente interpretando erróneamente la tendencia antes mencionada en la que reposa el orden universal quedase transformado en un cuerpo femenino sometido a aquel hombre para que lo gozase sexualmente y abandonado luego a la muerte y a la putrefacción en todo ello y desde el punto de vista humano que por entonces me dominaba aún preferentemente era natural que yo viese siempre y únicamente mi verdadero enemigo en el profesor Fletzig o en su alma más tarde se agregó a ella el alma del otro doctor Weber de la que más adelante trataremos y considerase la omnipotencia divina como mi aliada natural a la que recurría en situaciones desesperadas contra el profesor Fletzig y a la que por tanto creía deber apoyar con todos los medios imaginables y hasta con el sacrificio de mi propio ser el hecho de que el mismo Dios pudiera ser cómplice cuando no instigador del asesinato de mi alma y de la entrega de mi cuerpo prostituido es una idea que se me ocurrió mucho más tarde pues en realidad solo emergió claramente en mi conciencia al escribir las presentes líneas todas las tentativas de asesinar mi alma despojarme de mi virilidad para fines contrarios al orden universal esto es para la satisfacción de los deseos sexuales de un hombre y arruinar mi inteligencia han fracasado del combate tan desigual en apariencia de un hombre solo y débil con Dios mismo he salido vencedor aunque al cabo de amargos sufrimientos y privaciones y he vencido porque tenía en mi favor el orden universal el orden universal que es el ser superior a Dios que cosa que orden natural bueno pero es lo que le pasa al psicótico que no es humano pero en este hombre yo no sé yo lo que veo que trata quiere ser mujer pero para evitar porque la mujer tenía un papel sumiso no tenía que pensar no tenía que tomar decisiones y él tiene miedo a las decisiones yo creo que quiere ser mujer por eso para evitar todo lo que se le viene encima también tiene que ver con adquirir la función padre claro tiene que ver y recordemos que además él también tuvo dificultades para tener un hijo a pesar de que quería al final no tuvo ninguno entonces está todo pero veis ya se va viendo los elementos que intervienen y forman parte de esa complejidad está un tema de la psicosis que ya estudiaremos como tiene que ver con el nombre del padre con la aceptación de la de la de la castración de la madre fálica la aceptación de la mortalidad y el psicótico no regresa a un punto mucho anterior de la aceptación de la mortalidad y de la diferencia sexual y tal por encima de Dios diferencias entre la palabra psicótico y paranoico bueno es que sí en este caso concretamente Freud lo llama que lo vamos a ver el próximo día os voy a explicar esta diferencia demencia paranoia demencia luego ya es psicosis claro porque tiene la tendencia de la paranoia vamos a ver en las neurosis narcisistas como es está en juego el tema de la algunos llaman esquizofrenia ¿no? perdón algunos lo llaman esquizofrenia Freud lo llama parafrenia porque es como una mezcla entre la paranoia y la esquizofrenia ya entramos en el campo de las psicosis que son psiconeurosis narcisistas las psicosis ¿vale? las psicosis son psiconeurosis narcisistas sí narcisistas porque retira el psicótico retira la libido del mundo real ya pone su propio bueno bueno entonces el delirio de la transformación en mujer y sus relaciones con Dios se va modificando hacia la función redentora de salvar al mundo estas manifestaciones son decisivas para poder interpretar el delirio de transformación en mujer y para la inteligencia general del caso las voces que oía interpretaban esa transformación en mujer como una afrenta y se burlaban del enfermo para ella por ejemplo voy a leer esta 1490 ya oía voces ya oía voces eso sí se le llama esquizofrenia ¿no? para oír voces bueno parafrenia la vamos a llamarla porque es entre manía persecutoria y de alucinaciones elirio entonces es una esquizofrenia paranoide o un trastorno delirante del mar de la neoplasa es paranoide o sea Freud sí Freud lo describe no le gusta el término esquizofrenia mucho lo llama parafrenias lo llama demencia paranoide pero ese día se elimina en conilio con eso a sí sí no un delirante en maniaco persecutorio no solamente hay delirio porque hay alucinaciones claro que vamos a ver el próximo día ya os digo la diferencia y cómo se relacionan estos dos bueno os iba a leer 1493 cuarto párrafo ah las voces dice los rayos de dios creían poder burlarse de mí por la inminente pérdida de mi virilidad y mi transformación en Miss Reber le decían vaya un señor magistrado que se deja joder me pone la jota ¿no? cuánto se me ha sido no le dará usted vergüenza presentarse luego ante su mujer le decían esas cosas bueno entonces la fantasía la naturaleza primaria lo que fue primario fue la fantasía de convertirse en mujer debe ser hermoso ser una mujer en el momento del coito esa fue la fantasía primaria de donde nace todo de esa primera represión ¿no? fantasía que se había llegado bueno ahí se hizo consciente después de esa serie de sueños que el tubo de que volvía a recaer en la enfermedad en la hipocondría se hizo consciente esa fantasía ya estaba incubando aquí la paranoia bueno pero veis que es un es un proceso por eso os decía antes que en muchas ocasiones la paranoia es antecedida por una hipocondría claro y con la relación de la fantasía de transformación con la idea de la redención va relacionando eso de transformarse en mujer con la idea de salvar el mundo se va reconciliando con la primera idea con la idea de transformarse en mujer dice se me hizo ahora claramente consciente que el orden universal exigía me complaciese o no mi desvirilización y que razonablemente no me quedaba otro camino que familiarizarme con la idea de mi transformación en mujer como consecuencia de la desvirilización solo podía pensarse en una fecundación por los rayos divinos encaminada a la creación de nuevos hombres nuevos hombres que son reveritos como él el chiquitito y que son hijos del lidero rayos divinos de Dios ¿cuál es el mayor delirio? se quería aparecer en la Virgen María él ¿no? es un delirio religioso claro ya era un delirio claro entonces todos los que han perdón a los que sean religiosos son las religiones que han tenido un salvador del mundo como Mahoma o como José el José Smith o todos los que han sido salvadores del mundo puede que tuvieran psicosis paranoicas no hombre José Smith por ejemplo recibió un mensaje de un ángel para escribir en unas tablas y las hablaciones del mundo Mahoma fue el encargado de recibir del ángel unas informaciones para salvar bueno ahora las nuevas teorías dicen que han sido los extraterrestres los que se pusieron en contacto con... eso ya es más difícil no sé no sé no sé hay poca diferencia es una barbaridad fiosa no sé bueno los religiosos te dieron que no tiene nada que ver no queríamos nombrar Jesús que estamos en un país no Jesús fue un revolucionario dicen que la religión cristiana ha sido residuo ha quedado como residuo de un proceso revolucionario que fracasó en el cristianismo bebe del judaísmo luego los maometanos beben del cristianismo y del judaísmo y del zoroastrismo ¿sabes que te recomiendo leer? Moisés y la religión monoteísta de Freud ¿le he leído tanto sobre la religión ya? bueno pues te va a dar una visión que no habías leído jamás de la religión Moisés y la religión monoteísta que es la visión psicoanalítica es un librito de Freud que es maravilloso maravilloso te va a estructurar la mente la religión monoteísta sí es como se produjo la religión monoteísta es de Freud sí y yo también a todo el mundo le aconsejo leer Las ruinas de Palmira ah sí yo estaba ahí en una crisis religiosa muy grande leí Las ruinas de Palmira y se me cayó ¿cómo es el nombre? Las ruinas de Palmira sí es de un nombre me lo regaló mi suegra sí con devorce se te quitan muchas angustias cuando se te cae la religión la seguridad que te daba la religión cuando se te cae ese se te caen encima todo y encima todos los sacrificios que has hecho ya no vas a tener recompensa en el más allá es decir los réditos que tienes juntados se te van a la porra y todo eso y tú dices ¿y ahora en qué me vaso? qué mal qué mal se pasa cuando una crisis religiosa de una religión muy arraigada como era la mía pues ese libro me ha ido no es un clásico a mí me lo recomendaron en filosofía cuando tenía 17 o 18 años pues a mí me lo regaló mi suegro y no sabes bueno un guaderné como una maravilla no lo tengo y lo dejé a alguien y lo de siempre desaparece lo compré en el rastro sí mi supo también no contó nada y los que entran son desclassificados es difícil ya no están desclassificados yo he sido librera y no lo he conseguido en 15 años buscando a ver aquí dicen yo creo que a Jesús le hicieron la cruz que es un chiste ¿no? Manuel Borja y aquí saluda Gerardo García Montezuma Nana Peponas Burgos Carmela Álvarez Porta Pamplona Juan José Jiménez Paqui Robles Silvia Tononi Aida Pilar Araque Fabio Sanoli muy bien bueno seguimos pero no sabemos esto sí que era un delirio no lo de Rebel era un delirio entonces la transformación en mujer fue el germen primero del producto delirante y el único elemento que sobrevivió al restablecimiento del sujeto es decir luego él también a ver os leo otro párrafo cuando él se cura se restablece que ya puede hacer una vida normal dice esto bueno no lo aguanto pero lo que viene a decir es que todavía se vestía con ropas de mujer frente al espejo y no sé qué cuenta una historia así vale luego está tales fenómenos amenazadores pero divinos mirados hablando de los rayos ¿no? tales fenómenos amenazadores habían desaparecido tiempo atrás surgiendo en cambio en primer término su feminidad resultado de un proceso evolutivo que había que había de precisar decenios enteros si no siglos para llegar a su definitivo perfeccionamiento y cuyo fin no presenciaría seguramente ninguno de los hombres actualmente en vida experimentaba la sensación de que su cuerpo integraba ya nervios femeninos de los cuales surgirían por medio de la fecundación inmediata de Dios nuevos hombres solo entonces podría morir de muerte natural después de haber conquistado de nuevo para sí y para todos los demás hombres la bienaventuranza a veces le hablaban además del sol los árboles y los pájaros que eran algo como restos encantados de antiguas almas humanas le hablaban el lenguaje humano y por todas partes sucedían cosas maravillosas en torno a suyo pero no era eso era otra cosa bueno con respecto a su sistema teológico psicológico su actitud con respecto a Dios era contradictoria con opiniones delirantes sobre los nervios la bienaventuranza la jerarquía divina y las cualidades de Dios mezcla de ingenio y vulgaridad elementos prestados y originales el alma humana está contenida en los nervios del cuerpo dice que debemos representarnos como elementos de extraordinaria sutileza comparable a finas hebras de seda esto lo dice es rever no lo dice sensoriales otros los nervios del entendimiento producen todo lo psíquico cada uno de ellos representan la total individualidad espiritual del hombre y su mayor o menor número influye tan solo en el periodo de tiempo durante el cual pueden ser retenidas las impresiones en tanto que los hombres se componen de cuerpos y nervios Dios es desde un principio solo nervio el número de los nervios divinos no es como el de los nervios humanos limitado sino infinito o eterno los nervios divinos poseen todas las propiedades de los humanos pero en grado enormemente más intenso en su capacidad de crear esto es de transformarse en todas las cosas posibles del mundo creado se llaman rayos entre Dios y el cielo estrellado o el sol existe una íntima relación y así ¿no? podéis leer todas las y llaman nervios a una cosa que no son nervios no dirán todavía no has indicado entiendo que si está en un psiquiatra con Dios todo en este ya me ha dejado poco así ya habían de todo entonces el orden universal presenta una falta que hace que quede amenazada la misma existencia de Dios dice cuando los nervios de los hombres vivos llegan a un alto grado de excitación ejercen tan intensa atracción sobre los nervios divinos que al mismo Dios le es imposible sustraerse a ella quedando así amenazada su propia existencia esto le generó a Schreber terribles sufrimientos sus nervios sobre excitados ejercían tan atracción sobre los divinos que despertó el instinto de conservación de Dios que resultó que estaba muy lejos de la perfección que le atribuyen las religiones Schreber acusa a Dios de estar habituado al trato con los muertos pero no con los vivos este desconocimiento divino de los hombres vivos hizo posible que Dios mismo fuera el instigador de la conspiración urdida contra Schreber que le creyera loco y le impusiera las más penosas pruebas como obligación de pensar bueno como veis era estaba por encima de Dios Dios había instigado contra él tenía una trama contra él primero era el médico luego era Dios una de las cosas con las que el paciente se encuentra más indignado es la conducta de Dios en la cuestión de la necesidad o las ganas de defecar 1497 leo para que veáis los ejemplos ¿no? a ver a ver dice cada vez que las ganas de defecar son milagrosamente estimuladas en mí quedan estimulados simultáneamente los nervios de alguna de las personas que me rodean para obligarle a ocupar el retrete e impedirme realizar el acto de la excreción es este un fenómeno que he observado regularmente innumerables veces millares de veces durante los últimos años siendo por tanto imposible que se trate de una mera coincidencia casual la pregunta que entonces se me dirige las voces son ¿por qué no caga usted? es contestada en la forma siguiente porque soy así de tonto la pluma se resiste a transcribir el formidable disparate en que Dios incurre llevado por su desconocimiento de la naturaleza humana al suponer que pueda haber un hombre que de puro tonto no pueda cagar cosa que hasta el último animal hace cuando al fin y al cabo realizo el acto de la defecación para lo cual me sirvo generalmente de un cubo ya que siempre encuentro ocupado el retrete dicho acto me produce siempre una intensa voluptuosidad espiritual se ha quedado parado ahí en la zona anal ¿no? ah que se ha quedado se ha habido regresión a la zona anal en la paranoia no hay regresión a la zona anal pero pudiera pero bueno no es que no ninguna de las etapas por las que hemos pasado digo que en su regresión al autorotismo y al narcisismo ha pasado por la fase anal también en el acto de defecación encuentra cierta voluptuosidad componente autoerótico de la sexualidad infantil comparable con las manifestaciones de Juanito que vimos en la primera parte del curso donde Juanito estaba tan preocupado por esa cuestión de no es por donde venían los niños si nacían por el ano si por donde nacían veis él también está con la cosa de la reproducción de los esreveritos hijos de dios pero también con la cuestión anal la defecación este dios de esrever no puede extraer lección ninguna de la experiencia incluso esrever se burla de él pero esa rebelión también tiene su corriente antitética vamos a adelantar porque nos queda entonces partiendo de estas manifestaciones delirantes del paciente y de los motivos de su enfermedad podemos interpretar los complejos inconscientes y las fuerzas pulsionales de su vida anímica como si fuera un sueño con los pacientes delirantes o con psicóticos hay que escucharlo como si estuvieran contando un sueño o sea es material para el análisis su delirio a diferencia de la psiquiatría que es encierra nosotros vamos a escuchar para interpretar normalmente el paciente proporciona la clave incidentalmente agregando a su delirio una explicación con franqueza e inteligencia normalmente el paciente te explica el delirio si prescindimos del disfraz negativo como hacemos con el sueño y consideramos el delirio como un ejemplo auténtico entonces vamos a poder traducir el lenguaje paranoico vulgar el lenguaje paranoico al lenguaje vulgar mejor dicho ¿vale? por ejemplo cuando habla de los pájaros encantados o pájaros parlantes que dicen frases aprendidas de memoria ahí se está refiriendo para interpretación psicoanalítica alude a las muchachitas adolescentes a las cuales se suele decir que tienen cabecitas de pájaro o que solo deben repetir lo que otros dicen y esto se confirma varias páginas adelante en la memoria de Schreber cuando dice a muchas de estas almas de pájaro les di humorísticamente nombres de muchachas ya que por su curiosidad y su tendencia a la volutosidad podían ser comparadas a muchachitas apenas adolescentes vamos traduciendo el lenguaje paranoico al lenguaje normal Freud analiza con prudencia puesto que incluso hay partes del libro que han sido censuradas como el capítulo 3 que comienza diciendo me propongo exponer aquí sucesos acaecidos a otros miembros de mi familia que se relacionan con el asesinato proyectado de mi alma eso está censurado en el libro no lo vais a encontrar eso lo sacaron y dice Freud que seguramente justo eso que está censurado es el nódulo que tiene que ver con el nódulo del delirio la censura social actúa como la censura psíquica censura cuando te llega el paciente y dice el otro día me vino una cosa a la cabeza pero no se la conté y te la cuenta otro día dos años después y resulta que esa cosa que no contó es donde está la clave para entender el síntoma o entender porque la censura precisamente porque claro ¿sabes? pues aquí también censuraron justamente esa parte que difícil ¿no? esa carga es un trabajo que hay que ir haciendo porque si justo censura por lo que no queremos admitir lo que bueno pero la censura no siempre tiene la misma fuerza no todos los días hay días que puede más días que puede menos o cuando ya se han abordado o se han interpretado otras cuestiones ¿no? que indirectamente estaban relacionadas con esas ya puedes llegar a eso que antes estaba censurado ¿vale? bueno ya estamos terminando para referirse a él Freud acude a la relación de Schreber con su médico Flexig ¿no? el caso mostró al principio un sello particular de manía persecutoria hasta el momento en que el sujeto se reconcilia con su idea de transformación en mujer a partir de ese momento las persecuciones se van haciendo cada vez más soportables puesto que la transformación en mujer obedece a las normas de orden universal pero el autor de las persecuciones era el médico era Flexig Flexig asesinado el alma del enfermo la demás información a este respecto está censurada también aquí hubo censura de lo que decía del médico después en delirio fue evolucionando hacia la idea de que Dios era cómplice instigador del asesinato de su alma junto con el médico y después el otro médico que era el enfermero jefe del sanatorio de Pearson donde iría después y hubo una disociación aquí está la esquizofrenia y el alma de Flexig y de Weber Weber le atribuye hasta 50 almas a Flexig al médico en sus memorias 50 almas diferentes describen Flexig durante la primera enfermedad diagnosticada de hipocondría él fue el médico del paciente Flexig y una vez establecido tenía un excelente recuerdo de su médico hablaba muy bien de él había excelente había amor hacia su médico la primera enfermedad hipocondría es indispensable para la explicación de la segunda enfermedad de la paranoia entre una y otra el sujeto tuvo varios sueños en los que recaía en la primera enfermedad inconscientemente ya se estaba trabajando y en estado de duerme Vela tuvo la sensación de que debía ser muy hermoso ser una mujer en el momento del corto relacionando el contenido de los sueños con el de la fantasía se deduce que el recuerdo de la enfermedad despertó también el del médico y que la actitud femenina de la fantasía se refirió desde un principio al médico quizás el sueño del retorno a la enfermedad tuviera un carácter nostálgico quisiera volver a ver a Fletzig y como mujer bueno cuando claro ya había reprimido esa tendencia esa fantasía homosexual ya lo transformó como mujer es posible que esa adhesión cariñosa al médico experimentase ahora por razones desconocidas una intensificación y una inclinación erótica en el acto surgió una indignada repulsa de la fantasía femenina en las manifestaciones de Schreber el enfermo temía ser objeto de abusos sexuales por parte del médico la motivación de esta enfermedad fue pues un avance de la libido homosexual orientada desde un principio hacia el doctor Fletzig como objeto y por otra parte la resistencia contra este impulso libidinoso creó el conflicto del que surgieron los fenómenos patológicos casos Revers un caso clásico super clásico de la literatura psicoanalítica para el estudio de la paranoia entonces el próximo día que ya es la última clase del curso vamos a abrochar el tema de la paranoia para que no se os olvide jamás cuáles son los mecanismos psíquicos implicados en esta enfermedad ese amor y odio se produce por la transferencia por la transferencia con esos doctores con el doctor flexi claro claro si hubo una relación transferencial con él porque había sido el médico que le había curado y que él tenía una excelente o sea que sí que hubo que fuese amor de transferencia ahora nos dices por favor cómo entramos que yo no sé bueno mira ya que estamos en directo también lo explico para todos para entrar al canal de youtube y ver las clases anteriores de este curso o hacer otros cursos que están ahí gratuitamente para todo el mundo que lo desee tenéis que entrar al canal a youtube entráis a youtube voy a hacer aquí entonces vamos a internet ¿no? entramos en youtube está aquí entonces ponemos youtube.com ¿vale? ¿cuándo lo buscaste? no sé hace más 15 días vale pues se os ve pero estaban dispersas no, no, no pero luego lo ordenó ella no, es que tienes que ir a listas de reproducción ¿vale? entras en youtube y entonces aquí en youtube creo que poniendo virginia valdomino se os entrará ¿no? igual salen varios salen varios pero tenéis que buscar el canal sí a ver virginia valdomino y en medio hay de otros esperad que no es tan desordenado que voy a explicar cómo podéis encontrar todo perfectamente a ver internet youtube en el buscador de youtube pones virginia valdomino y ahí ya te sale el canal mira, ves lo primero que te sale virginia valdomino pinchas ahí y ya te vas al canal a mi canal de youtube que te aparece aquí ¿vale? entonces dentro del canal aquí hay una cosa que pone inicios vídeos listas de reproducción porque si bajáis aquí está todo desordenado están los vídeos según en el orden que han sido subidos ¿vale? de cada día están todos desordenados pero si pincháis en listas de reproducción ahí ya os encontráis os encontráis los cursos organizados y todas las clases dentro ¿vale? paranoia fobia lecciones introductorias al psicoanálisis hay más aquí mira neurosis obsesiva histeria fundamentos epistemológicos del psicoanálisis el yo y el ello más allá del principio del placer introducción al psicoanálisis otro de introducción al psicoanálisis que son vídeos más breves y la interpretación de los sueños repito internet youtube.com virginia valdominos en el buscador dentro de virginia valdominos no en el buscador de youtube cuando entras en youtube pones virginia valdominos eso y lo primero que te aparece es el canal el canal pinchas ahí y ya entras en mi canal y ya entras en mi canal es este ahí está la foto y abajo y abajo de la foto pone listas de reproducción y para suscribirse y para suscribiros también te los podéis bajar a la aplicación en el móvil también y en cualquier momento que estés esperando hay que suscribirse para suscribirse para suscribirse pues entráis en cualquier vídeo en cualquier vídeo te va a salir aquí a la derecha hasta luego en cualquier vídeo mira en cuanto empieza el vídeo aquí a la derecha te va a salir un logo aquí y ya dice suscribirse pero te puedes suscribir en más lugares también en teoría una vez que estás en el canal te voy a poner al lado de la campanita sí, sí ah, no, pues tú le ponen en rojo con suscribirse sí y si te saltan luego las notificaciones que hace pero no aparece ah, sí, sí, sí aparece aquí en el inicio sí, eso en el inicio inicio a ver o también en el inicio también en el inicio y si no voy a poner una llamada para para que os podáis suscribir desde aquí y así recibir la información claro y así os llega cada vez que subo un nuevo vídeo os llega la notificación vale Virginia vamos a recibir un certificado de asistencia del curso o algo de estos cursos no algo certificado porque son cursos gratuitos gratis no 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 de lo de ¿has cogido el del día 29? este sí tiene certificado ¿eh? de asistencia este tiene adiós un diploma acreditativo vale gracias a todos muchas gracias a ti vale adiós